Buenos días, me llamo Domingo García Cañedo y soy el director del Instituto Cervantes de París. Como saben, el Instituto Cervantes es el organismo español oficial para la difusión del español en el mundo y de las lenguas cooficiales españolas, como son el catalán, el euskera o vasco, el gallego, el valenciano y también para la promoción de las culturas en español, lo que nos une a todos los países latinoamericanos. Voy a leerles el texto del dictado y voy a hacerlo dos veces. Una primera vez a un ritmo normal y una segunda un poco más lenta. Comenzamos. Juntos luchamos contra el cambio climático. El cambio climático es uno de los desafíos más serios a los que se enfrenta nuestro mundo. Se están produciendo cambios importantes en el clima de nuestro planeta. Muchos de nosotros ya hemos visto e incluso sufrido algunos de los efectos de ese cambio climático. Afortunadamente, en diciembre de 2015, 195 países, prácticamente el mundo entero, se dieron cita en París y firmaron el primer acuerdo mundial jurídicamente vinculante para abordar el cambio climático. Muchos gobiernos, empresas y personas a título individual en la Unión Europea y en todo el mundo están emprendiendo acciones para combatir sus causas. Todos tenemos que hacer algo porque el cambio climático es un problema mundial que nos puede afectar a cada uno de nosotros. Todos compartimos el mismo planeta y lo que cambiamos en un sitio puede afectar a otras personas que están muy lejos. Se podrá decir que todo lo que hacemos deja una huella muy duradera. A través de lo que hacemos y lo que elegimos, cada uno de nosotros puede dar pasos para que sus huellas sean menos profundas y puede ayudar a combatir el cambio climático. Vamos con la lectura lenta. Título Juntos luchamos contra el cambio climático El cambio climático es uno de los desafíos más serios a los que se enfrenta nuestro mundo. Punto. Se están produciendo cambios importantes en el clima de nuestro planeta. Punto y seguido. Muchos de nosotros ya hemos visto guión e incluso sufrido guión algunos de los efectos de ese cambio climático. Punto guión climático y aparte. Guión climático afortunadamente coma en diciembre de 2015 coma 195 países co Pero, cierro paréntesis, se dieron cita en París y firmaron el primer acuerdo mundial jurídicamente vinculante para abordar el cambio climático. Punto y seguido. Muchos gobiernos. Coma. Empresas y personas a título individual. Coma. En la Unión Europea y en todo el mundo, están emprendiendo acciones para combatir sus causas. Punto y seguido. Todos tenemos que hacer algo. Coma. Porque el cambio climático es un problema mundial que nos puede afectar a cada uno de nosotros. Punto y aparte. Todos compartimos el mismo planeta. Y lo que cambiamos en un sitio puede afectar a otras personas que están muy lejos. Punto y seguido. Se podría decir que todo lo que hacemos deja una huella muy duradera. Punto y seguido. Punto y seguido. A través de lo que hacemos y lo que elegimos coma. Cada uno de nosotros puede dar pasos para que sus huellas sean menos profundas. Coma. Y puede ayudar a combatir el cambio climático. Punto y final.